muy buenas gente estamos aquí en otro nuevo vídeo para el canal y en este caso en un nuevo reaccionando más la verdad es que estamos últimamente que no que nos salimos con los reaccionando estamos ahí abusando a los putos reaccionando y en este caso os traigo es en cuatro segundos los seis más rápidos en remochis que se han hecho hasta la fecha y si os gusta el vídeo ya sabéis dejar vuestro me gusta una pedazo de suscripción y se agradece de corazón activar la campanita y si no habéis visto el vídeo de los alfapack por favor ver el puto open y que es una puta locura vamos a la regaña y ahora sí que sí vamos a ver qué tal let's go vamos 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 va para el parque de atracciones let's go chico el back to esto no me lo sabía toma la chata amigo para que para que descanses y 11 o 1-2-3 4 y 5 fall son realistas una vez que no alejas Y se lleva la otra La hostia jugador Esta, esta rotisima la metraladura de finca, eh La mao La mao Con la escopeta de pulsa que lo tiene Toma Esta rota, esta rota, tío Es que esta puto rota, tío, literal La mao, culo No tiene retroceso la mierda esta Así que no tiene Incima, si le metes el chute, finca, menos tiene todavía ¿Sabes? Me vais a decir A saber aquí, veulo Creo que suelo, ¿no? Efectivamente, con esas manitas que me lleva Toma, hostia Oh, oh 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 What the fuck Dios Vamos a ver este pavo Con el Zermax Se lleva uno En droga Lo deja Injur También tiene otro en portable Que se le habrá metido Punto Se le mete Punto Se lo lleva Lo deja Injur Dos down Dos down Da la info Tiene otro en portable Se mete punto Es el smoke Se mete el dog También se le ha pegado El dog Mira eso Oh Toma No se lo cree ni él, chicos No se lo cree ni él Toma, amigo Explicado Me encanta Bueno, menuda hostia Me encantan las relaciones de la gente, tío Como esos tiros No solo quieren y ellos Saben que yo también haría la misma relación Literal, eh Pero es exagerado, tío Y luego te viene este pavo Con un cuatro tercios Y te va con una Aqua Flying ¿Sabes? Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios Vamos a ver Vea, va Mapas de Villa En este Villa Eh, Villa, ¿no? Sí Hostia, pero Espera A ver, a ver A ver Ay, Dios mío La fe ya está mal de la cabeza Tío Va Como si bien juega en play Hermano What the fuck Sin faltar la mierda Esta Toma Y se mata con el fuego Loma Vamos a ver a Pengo Con la Zofía Se va a hacer el luceo De cuadrado De mármol, perdón Con la Zofía Se mete Se mete No me acuerdo Como se llamaba Eso Mesa larga Se lleva al de Closet También se lleva Al de la bomba de B También mata a uno En punto Y se lleva a otro Al Yagr Sí que esto es impresionante Así que Vosotros Os ponéis a jugar con este hombre Y es que Es fácil Erlesis Con este hombre Este hombre Pinta a Erlesis Es fácil ¿Sabes? Lama Vas a ver aquí Do Kaibi Con dos balas Y dos muertos Toma Hostia La Libis Cuatro es a Libis Tres Son las de mentira Y una es la de verdad Vamos a jugar Aquí te pillo Yo te mato Venga Vas a ver No la matas No sé ni cómo Lama Pues nada Bien La han metido Por tiro Vas a ver Calculus Calculus ¿Quién se pone En nombre Calculus Tío? A ver PS4 player Ay Que mal timing PS4 player Hermano What the fuck Vas a ver aquí A Zacher Vas a ver Cómo lo juega Aguantando un pincel Ahora mira para el otro lado Y habrá lo que le pasa Creo ¿No? A ver Si Esto me ha pasado A mí Bueno Nos ha pasado Todo realmente Eso es Miramos Eso es Da una rabia En verdad Pero Yo sé Lo que tienen Los FPS No Se lleva Uno Se lleva Al Zerma Es que está en coche Se queda Uno Versus Cuatro Situación De clash Vamos a ver Cómo lo hace Vamos a ver Cómo lo plantea La bomba La bomba La bomba Que está atropeada Si mal no me equivoco En coche Le puse a la Se la carga Se la carga Se queda Uno Versus Tres Situación De clash También Le puse a uno Por conector Se lo lleva También Hace un par Un poco de Prefer Lo tiene en coche Lo tiene en bridge Fuera del bridge Ay Qué tirito Qué tirito Dios mío Va Hermano ¿Por qué yo no tengo Esas manos Tío? Os lo juro ¿Por qué no tengo Esas manos? Arralu Putos portugueses de mierda Van flying A saber King George El spawn pick ese Que siempre me lo como yo Toma Y aquí King George también Tú Venga Explica Que sigan pasando Que sigan pasando No, no Es que esto es impresionante Que sigan Que sigan Aquí no pasa nada Si Si es que Putos pro players Van flying De TSM Tenía que ser Wow Oh Saber psycho Saber psycho Este hombre Yo Cuando reacciona Este hombre Yo Digo siempre Este chaval Ya lo he visto demasiado Que no creo Que me sorprenda Pues todo lo contrario Cualquier Clip Que veo suyo Vale Cada vez que veo un clip suyo Me sorprende más Es impresionante A saber A saber Qué le vas a pegar Wondup Me cago en la hostia Tío pero Vosotros pegáis Ese tiro Porque yo no lo meto Vamos Ni aunque me mate ¿Sabes? Hoy Hoy Vamos Vamos Virto Vamos Virto Fanate Que hay 1 Virto 2 Situación de Clutch No tiene No tiene Ningún tipo de comunicación Sabe que está abierto Sabe que Están Fuera del Bridge Ha escuchado A esa Zofia Tumbarse Se queda 1 Situación de Clutch 1 vs 1 Lo detectan ¿Sabe dónde está? Le tiene que piquear Y se lo lleva Se lo lleva Uff Puto Virto Chaval No creo que Yo fíjate No conozco Yo ahora Los jugadores De De ahora Que compiten en Hero 6 No veo mucho Hero 6 Así La competición Antes sí que la veía mucho Pero no sé Flipas Es la hostia Porque Cuando empezó Este El competitivo Este juego El nivel Es como Pasa en todos los FPS ¿No? El nivel es como Empieza como muy bajo No hay prácticamente nivel Y sí que es cierto De que ahora Hay mucho más Yo siempre Me he quedado con las ganas De ver Un G-Bot 2.0 Me encantaría ver de nuevo En Proliga Algún equipo español Pero bueno Han habido otros juegos Que en este caso Como God También El equipo De Pain Gaming Cuando empezó Eran los únicos Que Que tenía nivel En Europa Y los únicos Españoles Que Que eran Pues Por así decirlo Los únicos Y los mejores Del mundo ¿No? En Hero 6 No es el caso A mí me encantaría Ojalá Ojalá Pero sinceramente No sé ¿Sabes? No sé Sí que es cierto Que la gente Ha mejorado mucho El nivel Porque lógicamente El juego ya tiene 5 años Y lógicamente Va a haber más nivel Que antes Pero sí que es verdad Que en España Tío ¿Sabes? Me encantaría Y os lo juro Que me encantaría Y si volviese A ver el competitivo Otra vez Sería si hay un equipo Competitivo Español O sea un equipo Perdón Profesional Español En Proliga Me animaría muchísimo Me animaría muchísimo A ver Porque digo Hostia ¿Sabes? No sé Esta gente Representa ¿Sabes? Esta gente No dejan ¿Sabes? Es como que La gente Tenga como un respeto A España Por lo menos En el S ¿Sabes? En otro juego Como en Code Por ejemplo Ahora hay muchos Profesionales Que están en Face Que están Bueno Los Direct Que se solvieron Y tal Y que están ahora mismo He partido Por lo mejor Es equipos del mundo ¿No? Pero eso es a lo que me refiero Y no sé Tío No sé La verdad que no sé Tampoco hay ningún Jugador español Por ejemplo En Proliga Así y tal En Challenger En Challenger Creo que Tampoco Pero sí En Challenger Creo que tampoco Pero eso Me encantaría Me encantaría Ver a un equipo Completo A un equipo De 5 En Rainbow Six Competir otra vez Al alto nivel En Proliga La verdad que sí Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa A ver Va 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 A salar de caña A ver Mapa De canal Con Knock En este caso Uff Se ha cargado Tres personas Con una puta ráfaga Tío ¿De cuánto? De 10 balas Lama Surrealistas ¿Sabes? Puto Surrealistas Toma Vas a ver Uno versus tres Se te hacen de Clash Buena piña Para quitarse Un poquito De estorbo Buena piña Para quitarse Un poquito De estorbo Y se lleva Cuatro personas A saber aquí Tengo miedo Lama Vamos a ver Vamos a ver Mira va Vamos a darle caña A ver qué pasa Es que es tonto Es tonto El chaval El chaval El chaval es tonto Nada más El chaval es tonto Se ha matado el mismo Yo no entiendo La gente Si es tonto Es tonto Pero quiero decir ¿Sabes? A saber aquí Ve que va Vamos a darle Este chaval Que no lo conozco Pero parece ser Que va a flyer También te digo Ahí tienes amigo Venga Ha visto justo El tron ¿Sabes? Lava ¿Qué va a ser de tío? Pues nada Gente Yo Con esto me despido Espero Que os haya gustado El vídeo Si es así Agradecería Que me haya hecho Un fuerte me gusta Y una pedazo De suscripción Y nos vemos En el siguiente Vídeo Directo Gente Os vemos Un placer Adiós ¿Qué va a ser de tío?